Mañana a 4 de la mínima y la máxima a 14. Están indagando al piquetero emerenciano Sena. Quizás hayas escuchado hablar en estas horas del clan Sena. Del clan Sena y del poder político, social y territorial que tienen en la provincia del Chaco. Está detenido el piquetero emerenciano Sena. Está detenida su esposa. Está detenido su hijo. Pero todos acusados de la desaparición de Cecilia Sissowski. La justicia acaba de cambiar la calificación. Ya no investiga el caso como una desaparición. Sino que lo investiga como un presunto femicidio. Es muy grave lo que está pasando en el Chaco. Es muy grave que hace exactamente 12 días que no se sabe absolutamente nada. de Cecilia. Cecilia estaba en pareja con el hijo de emerenciano Sena. Con el hijo de una suerte de Milagro Sala del Chaco. Pero de un momento a otro, la piba desapareció. Nadie sabe dónde está. El primero de junio, hay testigos que la ven subiendo a una camioneta. La camioneta justamente de César Sena, rumbo al campo familiar. Porque en el Chaco hay piqueteros con campo. Y muchas hectáreas. El 2 de junio, se detecta la última conexión activa del teléfono de Cecilia. Después, no se supo absolutamente nada más. La sospecha es que la mataron. Ahora, vos te preguntarás, ¿quién es este hombre? ¿Quién es el líder del clan Sena, emerenciano Sena? Bueno, es un dirigente social que forjó, obviamente, un fuerte vínculo con el gobernador chaqueño, Coqui Capitanich. Construyó su propio barrio. Hay un barrio en el Chaco que se llama emerenciano Sena. Construyó un propio movimiento social que se llama el Movimiento emerenciano Sena. Y ahora está en Cana. Yo quiero creer que la justicia chaqueña tiene la semejante independencia y valentía para investigar esta desaparición como corresponde. Y que no hay margen para que haya fiscales presionados o jueces presionados. Lo que sí hay es margen para que estos detenidos tengan celular adentro de la cárcel. Escuchá bien este audio. El audio de Marcela Acuña, la esposa de emerenciano Sena. Está presa, acusada de ser coautora de un homicidio simple. Pero en la cárcel tienen celular. Y hace pocas horas reenvió todo esto. Escuchalo. Compañero, antes que nada estoy bien, encerrada pero bien. Traten, por favor, de seguir las obras. Acá lo que quieren es que se pare las obras. Ustedes tienen que seguir las obras como sea. Cuiden los espacios, la fundación, cuiden el barrio. Que esté limpio, que esté ordenado. Tiene que estar como que estamos nosotros. Nosotros vamos a salir de acá. No sé cuándo, pero vamos a salir de esta. Así que, por favor, Cristina, que queda a cargo del movimiento con Noelia Aquino. Aurelio Díaz va a quedar a la cabeza de las decisiones políticas que se tomen si hay que movilizar. Tienen celo adentro de la cárcel. Dice Marcela Acuña, ¿quieren que se pare las obras? No, señora Acuña, lo que quieren es saber dónde está Cecilia. ¿Qué pasó con esta mujer que está desaparecida? Se la vio entrar por última vez al campo de esta familia, de este clan, donde funciona una chanchería. También el propio Merenciano Sena se ve que tiene la libertad de tener celular adentro de la cárcel. También grabó, también le envió, entre comillas, a la militancia. Escuchalo. En esta situación crítica, Aurelio y José Suárez conducen la parte política. Y los abogados, la parte técnica, según la conducción política, van trabajando en función de este caso muy particular. Y a todas las compañeras y compañeros del barrio, les digo, hoy conducen Aurelio y José Suárez la parte política del movimiento. Todos los docentes, todos los compañeros y compañeras obreras, no obreras, centro de salud, biblioteca, todos los compañeros de adentro y de afuera, de los merenderos y de todo. Hagan reunión permanente y expliquen esta situación urgente. Hasta que yo recupere mi libertad, estamos así. Y hagan actividad económica, porque estamos sin plata y necesitamos plata para, no solamente para comer lo que estamos detenidos, sino también para comprar algunas cosas que van a servir. Nos vemos en la lucha, compañero, hasta la victoria. Emerenciano Sena. Emerenciano Sena. El dirigente social que forjó un fuerte vínculo con el gobernador chaqueño Coqui Capitanich. ¿Habló Capitanich de la desaparición de esta chica Cecilia? ¿Dijo algo? ¿Se expresó? ¿Se mostró preocupado? ¿Exigió que pronto aparecieran datos? Por ahora no. Por ahora no habló.